Malvinas significa muchas cosas, significa un reclamo argentino permanente y justo de soberanía sobre un territorio que fue usurpado injustamente en 1833, significa recordar a nuestros caídos, a nuestros héroes en las islas, significa acordarse también de la manipulación que llevó adelante aquella dictadura, todo eso es Malvinas, es un conjunto de sensaciones, pero sobre todo la memoria de los caídos, de los que pusieron el cuerpo en aquellas islas por una causa justa dirigida por muy injustos comandantes que estaban tratando de hacer una acción política en aquel contexto. Y también siempre recordar que las Malvinas son y serán argentinas.